Invitamos a los estudiantes y comunidad en general para que se unan a la 16ª Semana Científica 2017, donde se realizará el tercer Seminario Internacional sobre Aplicación de Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible de la Región, el cual se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Contaremos con conferencistas nacionales e internacionales, quienes nos contarán de sus experiencias en investigación de las ramas de ingeniería. Además, podrán participar en talleres, exposiciones y feria de colonias que se llevarán a cabo dentro de esta jornada. Los esperamos.